Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a tu canal Ana Contigo, nuestro tema de hoy aborda la continuación del tema de la menopausia. En la parte 1 de esta serie habíamos comentado que la menopausia es una etapa natural en la vida de cualquier mujer por la que pasaremos comúnmente entre los 45 y los 55 años aproximadamente aunque pudiera presentarse de manera precoz por diversas razones como por ejemplo puede ser una cirugía o esterectomía o la extracción de ambos ovarios entre otras causas. También comentamos que en la mayoría de las mujeres aproximadamente en un 80% de nosotras este proceso nos ocasiona algunos síntomas que comienzan años antes y que pueden ser muy desagradables, sin embargo además de ayudarnos con una buena actitud hacia estos síntomas podemos ayudarnos siguiendo algunos consejos naturales y por el otro lado ayudas que pueden venir de someternos a la terapia de sustitución hormonal que solamente puede ser recomendada por nuestro médico especialista ya que no todas las mujeres somos candidatas para recibirla. La aparición de los cambios físicos y la sintomatología pueden hacer que esta fase sea un poco difícil porque ocurren no solamente cambios físicos sino también psicológicos y muchos de ellos como es el caso de los cambios en las emociones no son del todo comprendidos por nosotras y mucho menos por los que nos acompañan en nuestro día a día y es por esto que les comentaba en el video 1 de esta serie sobre la menopausia que es muy importante involucrar a esas personas en esta conversación para lograr que nos comprendan y nos apoyen en esta etapa ya que este apoyo al fin y al cabo va a beneficiar la convivencia entre todos. Y bien ¿Qué otras opciones además de las comentadas en el video anterior existen para llevar esta etapa de la mejor manera posible? Ya sabemos que la menopausia no es una enfermedad sino un momento en la vida que cesa con la menstruación durante 12 meses consecutivos en donde comenzamos a observar que nuestro periodo menstrual varía en sus características ocurre la disminución de las hormonas femeninas estrógeno y progesterona y también de la testosterona. Lo que finalmente produce un desbalance hormonal que da lugar a muchas sensaciones y cambios físicos a nivel óseo que pueden ocasionar osteoporosis, cambios a nivel muscular con pérdida de la masa muscular y por lo tanto aparece mayor flacidez, cambios en la piel que se vuelve más reseca y caída del cabello, cambios en el cerebro que incluyen problemas de memoria y de concentración, dolores de cabeza que incluso si sufres de migrañas estas pueden volverse más frecuentes y más intensas, cambios en nuestro aparato genitourinario por lo que sobrevienen más infecciones urinarias, pérdidas de orina involuntarias, resequedad vaginal, cambios en nuestro ritmo cardíaco, niveles de colesterol y presión sanguínea que se elevan, propensión a cambios en nuestra contextura física donde podríamos engordar y acumular grasa abdominal con disminución además del deseo sexual y por otro lado cambios de tipo psicológico como los cambios de temperamento, pasamos de estar eufóricas a estar más irritables, incluso podemos pasar por sufrir desmotivación y depresión, todo esto hace que sea tan necesario prestar mucha atención a nuestra salud y a nuestro estilo de vida antes, durante y después de la menopausia de manera que podamos lidiar más fácilmente con estos síntomas y que se presenten más suaves o incluso que podamos evitar muchos de ellos. En el video anterior conversamos sobre todo esto así que si aún no lo has visto te dejo el enlace para que puedas consultarlo ya que ahí hablamos sobre consejos naturales que te pueden ayudar bastante. Hoy nos vamos a dedicar a conversar sobre otras opciones como la terapia de sustitución hormonal. Algunos médicos especialistas consideran que es necesario prevenir los cambios que se producen cuando las hormonas se desbalancean debido a la influencia que estas hormonas ejercen en el aparato reproductivo, en todo nuestro esqueleto, en el cerebro y en el corazón. El médico para determinar si una mujer puede ser candidata a someterse a algún tratamiento primero debe establecerse en qué etapa se encuentra y cuál es su sintomatología específica y personal ya que todas las mujeres son diferentes y es fundamental entender cómo la mujer percibe la calidad de vida que está llevando y si además desea o no seguir un tratamiento de este tipo. En principio cualquier mujer en edad menopáusica puede ser candidata a recibir tratamiento hormonal sustitutivo pero se deben validar cuáles serían los beneficios en comparación con sus posibles riesgos ya que varios estudios realizados han llevado a muchos médicos a concluir que en muchos casos los riesgos que conlleva recibir terapia hormonal en la menopausia superan los beneficios, así que en el caso de aquellas mujeres en las que el tratamiento hormonal sustitutivo no es adecuado existen otros tratamientos alternativos que pueden emplearse en función de las necesidades de cada mujer. Los tratamientos recetados para los calores también pueden ser de ayuda, tanto en la terapia hormonal así como en los medicamentos que se usan para tratar la depresión o los problemas para dormir pueden aliviar pero sólo tu médico puede ayudarte a determinar cuál es el mejor tratamiento para ti. Sin embargo existen medicamentos herbarios que pueden ayudar y que pueden conseguirse sin receta médica, sólo recuerda que los medicamentos herbarios y los productos naturales por muy naturales que sean también pueden tener riesgos, efectos secundarios o pueden competir con otros medicamentos que estés utilizando, inhibiéndolos o potenciándolos en su efecto. Así que la recomendación es estar siempre bajo la tutela de un especialista. Como ya hemos visto el tratamiento puede incluir que realices cambios en tu estilo de vida, terapia hormonal y o terapia herbal que pueden ayudar con los síntomas pero que van a depender de muchos factores como la gravedad de tus síntomas, tu salud en general y tus preferencias personales. Continuando con la terapia hormonal sustitutiva es muy importante conversar con el médico sobre los beneficios y los riesgos para tu caso específico, por lo que es requisito indispensable que el médico conozca toda tu historia clínica y tus antecedentes familiares. Como comentamos antes múltiples estudios importantes han cuestionado los riesgos y beneficios para la salud de la terapia hormonal que incluyen el riesgo de cáncer de mama, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y coágulos de sangre. Sin embargo existen algunas pautas y recomendaciones específicas que apoyan su uso y de manera general se puede iniciar en mujeres que hayan entrado recientemente en la menopausia. No debe emplearse en mujeres que hayan comenzado la menopausia hace muchos años con excepción de los tratamientos vaginales con estrógenos. El medicamento no se debe utilizar por más tiempo del necesario. Las mujeres que toman la terapia hormonal deben tener un riesgo bajo de ataques o accidentes cerebrovascular e enfermedades de corazón, coágulos de sangre o cáncer de mama. Para reducir los riesgos en general se podría utilizar una dosis más baja de estrógeno o una preparación diferente por ejemplo una crema vaginal o un parche en la piel en vez de una pastilla y someterse a exámenes físicos frecuentes y regulares que incluyen exámenes de mama, exámenes de nuestro sistema óseo, de nuestro sistema cardiovascular, entre otros. Hay otros medicamentos como alternativas a esta terapia que pueden ayudar con los cambios del estado de ánimo, los sofocos y otros síntomas como por ejemplo los antidepresivos, medicamentos para la presión arterial e incluso un medicamento anticonvulsivo que también puede ayudar a reducir los sofocos. Recuerda que lo más importante es estar de la mano con tu médico especialista para abordar tus posibilidades más saludables y decidir cómo mejorar tu calidad de vida en esta etapa tan importante. Seguiremos hablando sobre la menopausia en una próxima oportunidad, dale like a este video si te gustó y no olvides compartirlo, suscríbete y toca la campana que está justo al lado para que te notifique cuando salgan nuevos videos. Por el momento me despido, un fuerte abrazo y hasta la próxima, chao.